La Alcaldía de Medellín suspendió temporalmente el concurso de curadores porque el proyecto de ley sobre curadurías que el gobierno tramita en el Congreso aún no ha sido resuelto. Recordemos que de cuatro curadurías que tiene la ciudad, tres tienen curador en calidad de provisionalidad. En el aeropuerto La Guerrera de Medellín, la policía capturó a tres ciudadanos cubanos quienes pretendían cruzar la frontera con cédulas colombianas falsas. En lo corrido de este año, las autoridades, en coordinación con Migración Colombia, han aprendido 26 inmigrantes ilegales de Cuba. El Ministerio de Minas y Energía incrementó en 148 pesos el galón de ACPM y 90 el precio de la gasolina. Con el aumento en Medellín, el ACPM quedó en 7.919 pesos y en 8.001 pesos el galón de gasolina. 5.671 personas que tenían deudas con la Alcaldía de Medellín en impuestos prediales y declaraciones de industria y comercio aprovecharon el 80% de descuento y se pusieron al día con sus obligaciones. El recaudo al 31 de mayo fue de 36.391 millones de pesos. A partir de mañana y hasta el 23 de octubre se aplicará un descuento del 60%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!